Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video de guerra, una nueva temporada, estamos en la temporada número 45 creo y pues en esta ocasión como primera guerra nos toca enfrentarnos a Kenobi bueno, obviamente no es la antigua Kenobi, es una nueva Kenobi que está liderada por el Kurt muchos de ustedes saben, entonces pues prácticamente esta alianza es completamente casi latina porque si tienen uno que otro gringo, entonces wow, la temporada pasada lo hicieron muy bien y en esta temporada pues bueno nos enfrentamos a ellos en la primera guerra chavos entonces sabíamos que iba a ser una guerra muy cerrada sobre todo porque pues en caos no somos tan buenos en guerras entonces vamos creciendo poquito a poquito ¿no? y bueno me tocó camino 8 nuevamente como en la temporada pasada Quicksilver nuevamente me tocó llevarlo, entonces mi estrategia era conseguir lo que es el Whiplash al inicio para que pues ese Spider-Man no eluda ni papas ¿no? entonces ya de ahí nada más conseguir mi velocidad terminal tirar mi especial 2 cuando tenga la velocidad terminal activa, justo lo consigo estoy baiteando para que tire el especial 2 ese Spider-Man, no lo tira y yo así de que es en serio, es en serio tiro combo de 4 golpes para que se renueve lo que es el Whiplash y ahora sí, duplico mis cargas de Whiplash, hago combo de 3, tiro mi especial 1 y a mi Mir y listo, nos bajamos a ese Spider-Man sin problema alguno, ahora nos tocaba bajarnos a Doctor Doom en el siguiente nodo Doctor Doom aquí no creí necesario curarme al full la verdad, mejor activé potenciador de regeneración y mi estrategia era conseguir el Slow desde el inicio, ¿por qué? porque recuerden que cuando tienes una desventaja de lentitud activa en el Doctor Doom cada que él tire especial 1 pues no va a conseguir su aura de Hazaret, por lo tanto va a ser relativamente más fácil de derrotar y bueno aquí, fallamos el eludir del especial 2 el último golpe, pero pues como somos, nos beneficiamos del nodo global de ataque pues no vamos a recibir daño por esa incineración, entonces por lo tanto la única manera de que yo me muera en esta pelea es que me coma muchos especiales 2 o que me golpee mucho y pues sí, ya de aquí dije vamos a baitear puro especial 1 porque es más seguro, es muy difícil de morir con especial 1, sobre todo que como les mencioné la lentitud está activa pues no va a conseguir lo que es el especial, perdón, la habilidad de aura de Hazaret entonces aquí duplico mis cargas de latigazos y aquí digo ok, elúdelo bien, elúdelo bien entonces ahora tiro mi especial 1, bueno tenía la reliquia es verdad como ya tenía más de 50 cargas de latigazos pues pues completamente facilísimo ¿no? y bueno, ahora activamos potenciadores nuevamente porque me tocaban más peleas activé uno de 6 horas, 8 horas, no me acuerdo cuánto es su duración, ya hasta se me olvidó de los potenciadores de guerra porque no me iba a alcanzar la energía para explorar todas las peleas restantes que yo tenía que fueron unas cuantas, creo que tuve 6 peleas en esta guerra entonces sí Titania, Titania, la verdad nada que preocuparnos en este nodo con ella sinceramente de por sí no gana ventajas por lo tanto no se va a beneficiar del nodo en general entonces bloqueé el especial 2 para poder conseguir mi subyugación con Kimping Kimping podemos utilizarlo sin necesidad de que vaya a ser baneado en esta temporada porque está en la lista blanca o en la white list por lo tanto no lo pueden tocar entonces sí y les digo fue parte de mi equipo también nada más traje a Kimping para exclusivamente esta pelea después de que yo ya me había unido a la guerra me cambiaron el equipo me dijeron que ya sacara a Kimping y metiera Odin para beneficiar un poco más a mi HUD yo así de que ah me hubieras dicho antes ya me uní y yo así de que bueno sí prácticamente a Kimping nada más lo trajimos para esta pelea contra la Titania les digo la pelea la tenemos súper controlada a pesar de que hubo momentos en la pelea que no quería tirar especiales esa Titania estaba yo baiteando lo más que podía y pues sí realmente es una pelea de libros sinceramente es muy sencilla me imagino que la pusieron aquí más que nada para cubrir el tema de la diversidad de ahí en más Titania sinceramente nada más tiene mucha vida pero como defensora no es tan buena entonces al final la bajamos sin problema alguno y ahora toca bajarnos a GOR amigos GOR de 7 estrellas rango 2 teníamos que bajarlo con mi HUD rango 4 pensé sinceramente que iniciaba con la habilidad de invisibilidad pero confundí la sinergia pensé que era con la sinergia de Kimping y no es con la sinergia de Ghost entonces yo así de que ah ups entonces me golpeó al inicio y aquí dije sabes que voy a cargarle el especial 3 porque con el especial 2 le hago robapoderes y ahora sí baitear pero pues no quería venir entonces aquí dije sabes que no creo que un especial 3 me mate sobre todo porque tenía potenciador de 33% de resistencia activo entonces dije no creo que me mate y así voy a poder tener el control de la pelea sin problema entonces nada más me va a costar uno que otro orbe y pues bueno sí como lo mencioné nada más perdí 40% de vida que logramos recuperar un poco debido a la adrenalina y aquí dije ok Pepe todavía tienes unas cuantas peleas más espera que esas 7 balas se recuperen en ti y listo eso esperé tiré mi reliquia tiró mi golpe fuerte y finiquitado entonces 19 cargas de hexes que tenía yo dije ok con esto puedo trabajar para mi última pelea que tengo con Kurt ok bueno ahora antes de irnos a la última pelea nos tocaba primero bajarnos a este Bishop en el nodo 25 ok si bien Quicksilver no va a ganar mejoras por lo tanto no me va a robar ventajas el Bishop aún así puede ser un problema y por qué porque pues sus especiales van a ser completamente imbloqueables porque en este nodo cada vez que el enemigo tiene eficiencias activas sus especiales son imbloqueables por lo tanto ese especial 2 a pesar de que esté sin duplica el Bishop es imbloqueable entonces aquí es de no me agradó mucho la idea de que haya mandado un Quicksilver no me la mandaron exclusivamente para mi la pelea pero la habían mandado para cualquiera que tuviera Quicksilver entonces dije sabes que yo soy bueno peleando contra Bishop si voy a morir prefiero morir yo y no un compañero entonces si eludimos perfectamente esas especiales 2 de Bishop que iban a ser imbloqueables tiro mi especial 1 nuevamente ya conseguí la velocidad terminal 40 cargas de latigazos y aquí nuevamente baiteo otro especial 2 lo eludo perfectamente por tercera vez consecutiva activo mis latigazos tiro el especial 1 y finiquitado el asunto contra ese Bishop y bueno ahora si pasemos a la última pelea curamos nuevamente a mi Hood ya no tenía activos los potenciadores pero dije creo que potenciador de una barra de poder va a ser suficiente para este Hulkling siempre y cuando no se porte mal es un Hulkling ascendido en rango 6 o sea es rango 5 pero está ascendido es como si fuera un rango 6 por lo tanto tiene más vida y más daño ok y creo que eso jugó en mi contra al momento de hacer la pelea y ustedes van a ver por qué bueno aquí tratando de baitear que tira especial 2 y como siempre Hulkling haciendo sus Hulkling bueno si me arrinconó prácticamente aquí tira su especial 2 y yo así de que uff que bueno que al final a pesar de que yo estaba arrinconado pude sacarle el control a la pelea conseguí mi invisibilidad de nuevo para tener ese espacio y esa apertura de que pues no sea arriesgado tener que interceptar dejando que me dé unos cuantos golpes en invisible siempre y cuando sea el 100% del fallo para que vaya yo consiguiendo cargas de balas porque si ustedes se fijan bien nada más tenemos 9 en este momento entonces con esas cargas de bala ni de pedo se va a morir ese Hulkling rango 6 entonces dije ok tengo que conseguir un poco más tengo que conseguir más invisibles la pelea iba a ser corta perdón larga porque pues inicié yo nada más con 19 creo al inicio de la pelea entonces dije ok si yo quiero cargarle más tengo que dejar que pierda yo mi lo que es mi destino sellado para que él gane ventajas se las anule y consigue más cargas yo de de balas para que pueda hacerlo porque como ustedes se fijaron cuando tiré el golpe fuerte de Hood pues no se terminó muriendo ese Hulkling yo así de que pensé que me daba tiempo de conseguir mi invisibilidad aquí me puse nervioso tiré mi especial 2 al aire y yo así de que ok esto se salió de control empieza a ganar poder tira especial 2 aunque pues bueno ya había ganado ventajas yo dije ok voy a poder conseguir mis cargas de Hexes pero vean nada más me está rinconando tiene dos barras de poder y así de que no puede ser que está pasando aquí no quiere tirar el especial 2 estoy tratando de conseguir la invisibilidad tiro mi especial 2 nada más para intentar de que no me golpee consigue su especial 3 el Hulkling y yo así de que no puede ser por favor que yo sobreviva a este especial 3 de Hulkling un rango 6 y ¡ay! apenitas amigos yo también fruncié el seño fue muy cerca tiro mi golpe fuerte con esas 4 cargas Hexes con la posibilidad de que se expire se termine muriendo y si se murió vaya que estuvo cerca amigos y pues bueno actualmente no sabemos si vamos a ganar nosotros ya terminamos la guerra como ustedes pueden ver en la imagen tenemos 10 bajas con 150 nodos explorados a Kenobi todavía le faltan 15 nodos por explorar y para que terminen lo que es el el mapa bueno perdón 14 y ellos tendrían que morir 3 veces en los 4 perdón en los 14 nodos que les faltan lo cual es improbable ¿por qué? porque si ellos llegan a morir 2 veces más y queda empatada la guerra vamos a perder por tiempo ok entonces muy probablemente creo que no me estoy salando al decir esto pero pues vamos a perder esta primera guerra porque la verdad es improbable que una alianza como lo es esta vaya a morir 3 veces en los últimos 14 nodos ojalá y si ojalá y si mueran 3 veces lo cual les digo es improbable pero pues vamos a ver chavos vamos a ver como termina esta guerra y pues si al final fue una buena guerra yo creo nos tocó una alianza difícil de derrotar y pues bueno ahora si amigos yo me despido ya saben que si les gustó este video pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo me despido los estaré viendo en el siguiente video de guerras de alianza cuídense mucho bye bye